Este es un tutorial en el que les enseñaré cómo hacer una jabo película muy fácilmente Bueno, lo primero es entrar a nuestro jabo A nuestro hotel, bueno, aquí elegimos la sala Como yo ya la escogí Y aquí Vamos a escribir como, algo así como Hola a todos Así Será nuestra primera cena Voy a saludar Doy enter Y apretamos el botón llamado Implement pet seat Que es este de aquí Que se encuentra en esta parte del teclado Bueno, al apretar esa tecla Vamos al paint Vamos a edición pegar Así Bueno, vamos a recortar esta parte Que sea nuestra escena Vamos a cortar Bueno, eliminamos esto Y no lo guardamos porque no nos servirá de nada Bueno, no es necesario Abrimos este paint Vamos a pegar esta Para hacer las barras HD Vamos a tener que pintar Así Entonces esperen un segundo que correré esto más aquí Bien Ahora haremos Haremos lo que se llama como cambiar el nombre Lo ven a esto Recuerden que siempre tienen que recortar su imagen con esto Bueno Bueno, vamos a aquí Vamos a ahí Aquí Así Vamos a recordar Este mismo color Bueno Así Haremos el cuadrado Así Bueno Ahora Haremos La letra La letra La que yo siempre uso es System Espero en un segundo Que Yo le pondré un nombre cualquiera Como Emil Y los Dos puntos Bueno Lo que nos puede pasar es esto Que nos quede Mal Entonces Vamos Aquí Vamos a mover No mal Me refiero a que Separado Poner esto aquí Vamos a Copiar este color así Así Bueno Vamos a Recortar La puntita Le ponen Copiar Bueno Ahora vamos A borrar esta parte de aquí La borramos con la Goma negra Bueno Vamos aquí A pegar Y se la colocamos Ahí Disculpen Porque Bueno Ahí Pero Lo que pasa a veces Es que La gente Cuando lo quiere ver En un celular No puede Porque No puede No llega a leer Los diálogos Esto es lo que pasa Con la mayoría De los videos Que a mi también Me sucede Bueno Esto de aquí Vamos A recortarlo Bien Por el borde Aquí Bueno Es Esto lo Ponemos Aquí Y bueno Para Como si fuera Un Subtitulo Para que no quede Muy chico Porque sería lo mismo Lo agrandamos Un poco Bueno Borramos Todos estos Puntitos De aquí Bueno Vamos Bueno Ya está pronto Bueno Me despido Porque no me da El tiempo Así que Me despido Y Bueno Adiós Y vean El segundo Video Que les mostraré Cómo poner armas A los jabos O Cómo Cómo Pasarlos A un programa De videos Como Windows Muy maker O Camtas Studio Cuando los Consiga Porque Tengo que conseguir Unas versiones Gracias Bueno Muchas gracias Por ver el video Y bueno Adiós Adiós